Bienvenidos a un nuevo show aquí en el canal que ustedes eligieron para informarse acerca de lo que pasa en el FC Barcelona, para entretenerse, para debatir, para chicañar un poquito, eso es lo que nos gusta, es un poco lo que hace del fútbol, de la comunicación, que le da esa pimienta, lo que todos buscamos, porque si no, nos morimos de aburrimiento. Emir Kilian Mbappé, lo sigue vacilando el Kilian, ahora dice que dentro de tres años no sabe dónde va a estar, que en el partido del próximo sábado 28 va a ser un hincha más del Real Madrid, Kilian querido. El guión te lo pasa a la puerta, ¿no? Pero bueno, a ver, una sonrisa porque después de lo que vimos ayer, vamos a hacer una catarsis a modo de balance de temporada. Yo se los dije, alguno que anda con la neurona media justa me acusó de roselista, justo yo roselista, justo, qué poco me conocés hermano, pero yo se los dije, no se puede festejar un subcampeonato, esto es el Barça, a ver si nos ponemos de acuerdo. Sí que llegó Xavi, el Barça estaba noveno, que termina segundo, pero las imágenes, la foto del final, no es una foto que dé orgullo a la Yem Blaurana, pero no por el resultado en sí, sino porque al final, insisto, en el balance queda como que esa primaverita de la Xavineta, como que quedó muy en el tiempo. A ver, Xavi, yo siempre dije, y lo sostengo y lo voy a seguir apoyando a Xavi como entrenador del Barça, que Xavi cree en el modelo, es un fundamentalista del estilo, pero también dije, y sobre todo cuando ganaba, porque vieron cómo es esto de la cultura del éxito, ¿no? Cuando el equipo gana y uno dice, bueno, pero Xavi es un entrenador que está viviendo un proceso de aprendizaje en un club de elite como el Barça, es el primer club de elite que él entrena. Uy, no, pero se te notan las costuras, tío, ¿cómo dices eso? Porque Xavi no se toca, Xavi, ídolo, Xavi. Yo no lo toco a Xavi, yo digo una cosa que todos veíamos y todos seguimos viendo, porque por ejemplo, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo te vas a comprar el problema con Dembélé, Xavi? Si el club, igual ahí también es responsabilidad de la mesa chica del Barça, de la porta alemana y compañía. Ayer la cara de Alemani cuando habló sobre Dembélé era un poema, ¿eh? Pero a ver, en ese caso, ¿no? Xavi tiene que ser más astuto, tener más cintura. Si ve que no hay química, si ve que no hay feeling, si ve que el club no quiere continuar la relación con Dembélé, lo quiere mandar a la grada, bueno, él tiene que decir, me trajo la porta, estoy cumpliendo el sueño de mi vida, entreno al Barça, vengo del Alsad, no del Liverpool ni del Manchester City. Entonces acá tengo una concesión, por más que a mí me guste Dembélé, con el club, y Dembélé fuera. Porque se terminó comprando un problema, ayer quedó otra vez retratado. Lo puso a Dembélé y no lo puso a Luke de Jong, decían, con bastante razón, muchos hinchas del Barça. Cuando Luke, un profesional íntegro, que se la rebuscó como pudo, aún con sus limitaciones. Y el otro sigue con la vueltita, ¿no? Como si fuese Messi, ya lo dije muchas veces. Entonces, ahí es donde le falta muñeca a Xavi, porque altera la cadena de méritos. Después la imagen que dio el equipo, en el final del torneo, una vez que, bueno, sí, aseguró la clasificación a la Champions, los millones de euros, las Supercopas, sí, todo fabuloso, pero, pero, Xavi siempre habla del juego y el juego del Barça, dejó mucho que decían. Curios del mundo, paramos la pelota, les invito a suscribirse al canal, a darle like a los vídeos, a sumarse como miembros y activar las notificaciones blaugrana. Para no irme tan largo con la editorial, lo ataco, con lo que ustedes quieren saber, información. Bueno, acá hay varias palabritas, ¿no? Ahora está el tema de las palancas económicas. Bueno, el confidencial desveló que el Barça ejecutaría algunas palancas económicas para ingresar 900 millones de euros, que Laporta viajó a Madrid, estamos esperando novedades vinculadas a esto, pero bueno, insisto, y ahora voy a los nombres, ahora voy, Fair Play Financiero, para que el Barça pueda inscribir jugadores que potencialmente pueda fichar, tiene que liberar más a salariar y ganar espacio en el Fair Play Financiero, porque el Javi no le va a perdonar un euro al Barça, ¿eh? Les queda claro, hace mucho que se los vengo diciendo. Bueno, a ver, que Lewandowski quiere jugar en el Barça es un secreto a voces. Aunque ahora algunos dicen que se metió el Madrid, como claro, Kylia le metió una traición de acá a Catar, bueno, ahora dicen que el Madrid podría entorpecer o torpedear el fichaje de Lewandowski por el Barça, vamos a esperar, pero a mí me siguen diciendo que Lewandowski quiere jugar en el Barça, Pini Saabi ya habló con la gente del Bayern Múnich y están ahí, el mercado todavía no abrió y va a ser muy largo. A ver, el PSG quiere a Frenkie de Jong, Kylian, ¿nos vas a llevar a Frenkie también? ¿A Dembélé y a Frenkie? Sí. Bueno, es una de las posibilidades. A ver, de Jong, Frenkie tiene valor de mercado. Entonces hay varios clubes de Europa que pujarán por él. Yo insisto con la información que vengo manejando hace tiempo. El Barça no contempla poner a Frenkie de Jong como moneda de cambio a modo de trueque para fichar a algún jugador. Si aparece su oferta del Manchester United, del PSG, del sitio, donde fuera, que al club le cierra, bueno, se sentarán, tratarán de llegar a un acuerdo, porque Frenkie no quiere marcharse del Barça, pero como que se dio cuenta que no es un intocable para el club. Puede serlo para Xavi, pero para el club no. No, insisto, para el club no es intocable Frenkie de Jong. Así que bueno, vamos a ver qué oferta hacen, o si es que realmente la hacen, desde París, el emigre Mbappé y su gente. Rafinha me siguen diciendo, me siguen insistiendo que Rafinha es el hombre elegido. Ahora el Leeds finalmente consiguió mantenerse en Premier. Algunos empezaron a especular que esto podría complicar el fichaje de Rafinha por el Barça. A mí me dicen que Beco les pidió calma, que él sigue trabajando, que están condenados a atenderse, que van a buscar un punto intermedio en la negociación para sacar a Rafinha. El chico quiere jugar en el Barça, quiere jugar en la Liga. Vamos a ver, pero atención con Rafinha. Después, ya sabemos, todo el tiempo lo venimos informando, lo de Christensen, lo de Kessie, que termina como campeón de Italia con el Milan y ahora se incorpora al Barça. Lo de Marcos Alonso y lo de Aspiricueta, que está muy avanzado. Yo calculo que también van a terminar cerrándose estos dos fichajes. Ahora cambiaron las autoridades en el Chelsea, pero son dos jugadores que quiere el Barça, que quiere Xavi, que quiere el club. Así que un poco por ahí van los tiros. Rubén Neves. Gusta mucho Rubén Neves. Obvio, ¿cómo no va a gustar Rubén Neves? Es un volante mixto que puede jugar de 5, puede jugar de interior, tiene buena presencia, es joven, 25 años, pero un precio de mercado importante. Insisto, sin estas palancas, los fichajes del Barça van a ser utópicos. Por eso Laporta está en Madrid, por eso el club quiere firmar estos acuerdos, para poder ganar esa masa salarial y esa caja de fair play financiero. Después, ya sabemos que hay muchos jugadores que están ahí, bueno, que Xavi les comunicó que no van a ser tenidos en cuenta, bueno, Ricky Puig, como ese Bradway, bueno, Luke de Jong que se marcha, Minguesa, yo creo que un Titi también lo sumamos, Lenglet va a ser negociado, si bien ayer tuvo titularidad, es un jugador que no cuenta para Xavi, pero bueno, un poco por ahí van los tiros, hay que tener paciencia, pero hay plazos, el Barça tiene hasta el 30 de junio para cerrar todos estos acuerdos, yo creo que lo va a hacer antes, Laporta por lo que a mí me llega, porque si no insisto, pueden aparecer 200 millones de nombres. ¿Xavi qué dijo? Ah, también, ¿y cómo no me va a gustar Neymar? Que fueron compañeros, cuando el Barça ganó aquel triplete con Luis Enrique, aquella final en Berlín, fabuloso, pero ya saben cuál es mi opinión de Neymar, yo insisto, primero el Barça tiene que ordenar este tema de las cuentas, masa salarial, first play financiero, y después fichar lo que necesita, pero las dos palabras del día en Clave Barça son palancas económicas y revolución en la plantilla, ocho, nueve bajas, no sé, otro tanto de entradas, o diez u once entradas, pero vamos a ver, vamos a ver, nos espera un verano largo, si bien todavía falta, para que comience el verano en Clave Barça. Cooler del Mundo, les dejo el abrazo de gol de cada partido, y acá estamos, informando todo lo que pase en nuestro Fútbol Club Barcelona. Chao.